¿Qué es el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Este diplomado se intitula Patrimonio y Cultura, Definiciones, Debates y Retos. Hemos considerado que es importante impulsar un diplomado sobre lo que viene a constituir la materia de trabajo de instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un tema de gran importancia a nivel nacional. Es un tema que tiene que ver con las funciones institucionales y que es fundamental en lo que se refiere a la conciencia de los pueblos, tanto de nuestro pueblo como también en el ámbito internacional, especialmente en la apertura de este nuevo siglo que vivimos y con las transformaciones que se están dando a nivel mundial. En este diplomado lo que queremos, y este sería uno de los objetivos primordiales, es el poder dar cuenta de la importancia que tiene el patrimonio cultural como un aspecto de la identidad, de la historia, de la memoria nacionales, así como de los distintos ámbitos regionales y locales. Y la importancia que tiene especialmente también como parte de la producción y de la riqueza cultural que proviene de los pueblos indígenas de nuestro país. El hecho de que se hubiese ampliado el patrimonio cultural, no solamente desde lo que viene a constituir el patrimonio construido, las obras monumentales, las obras que tienen que ver con las zonas arqueológicas, los centros históricos, hacia las manifestaciones vivas de la cultura, le ha dado una dimensión enriquecedora. Comenzando por un tratamiento en términos de módulos. El primer módulo, por ejemplo, vendría a ser la problemática general, las definiciones que tienen que ver con el concepto de cultura y que tienen que ver con el concepto mismo de lo que es el patrimonio y sus transformaciones. Un segundo módulo tendría que ver con lo que se refiere a los ámbitos del patrimonio cultural. Son varios ámbitos que se pueden considerar, por ejemplo, el que tiene que ver con la salud, el que tiene que ver con la resolución de conflictos y las formas de impartición de justicia, el que tiene que ver con los conocimientos tradicionales, el que tiene que ver con el ámbito dancístico y formas espectaculares también. Otro de los módulos sería el que se refiere a las cuestiones de la trayectoria institucional del propio patrimonio, el aspecto político e histórico que se viene a reflejar en nuestro país y cómo el patrimonio viene a ser un poco como el espejo importantísimo de esas transformaciones que se han dado en el ámbito político y social. Otro módulo vendría a desarrollar el aspecto del patrimonio como ámbito económico y la crítica de su mercantilización. Llega un momento en el que el patrimonio cultural es no sólo de interés para el poder o de interés para la identidad de los pueblos, sino también para el desarrollo de la ideología de los propios sectores sociales que lo promueven o se lo disputan, pero finalmente y principalmente en las últimas décadas hace su mercantilización. Este diplomado se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Coordinación Nacional de Antropología que tiene su sede en San Jerónimo Liriz, en la Ciudad de México. Esto se va a llevar a cabo del 14 de mayo al 26 de noviembre de este año 2019, todos los martes de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Tendremos pues tanto una modalidad presencial como en línea y pues esperamos que podamos tener una buena recepción pero también una buena comunicación con todos aquellos que quieran tener participación ya sea presencial o virtual y poder tener un buen intercambio de puntos de vista al respecto.